Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, le ofrezco el siguiente resumen informativo. Se dio a conocer el informe del segundo año del Programa de Derechos Humanos en el Distrito Federal. Teniendo como Fondo Música Mexicana y como escenario el Teatro de la Ciudad, se dio a conocer el informe de los resultados del segundo año del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. El primer logro de este proceso fue coordinar el esfuerzo de los órganos públicos y de los tres poderes, de organizaciones civiles y de instituciones académicas, que definieron las pautas para la elaboración de este programa a partir de las problemáticas detectadas. Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, dijo que dicho informe, creó mecanismos para garantizar el compromiso en el cumplimiento de los derechos. En el 2011, las acciones del gobierno quedaron vinculadas a proteger plenamente los derechos humanos y se realizó su implementación a través de un mecanismo autónomo. El papel de la sociedad civil ha sido fundamental en este proceso. Es muy difícil construir relaciones de corresponsabilidad con la sociedad civil. A veces se han hecho lentos los procesos por eso. Sin embargo, creo que es importante reconocer que es mejor caminar con consensos con la sociedad civil, ir construyendo, porque esto implica corresponsabilidad y mayor incidencia en las políticas públicas. Informo, para www.anunciacion.com.mx, Sandra Monroy. Buena voluntad en la Tercer Feria del Voluntariado. Acompañados de actividades como conciertos de roca alternativo, electrocumbia, trova y cuentos con danza A-B, participaron cerca de 75 stands de instituciones sin fines de lucro en la Tercera Feria Nacional del Voluntariado México con voluntad de paz, con el objetivo de promover la integración de personas interesadas en ayudar a organizaciones civiles sin fines de lucro. Alejandro Velasco González, presidente de la Fundación Nosotros los Jóvenes, dijo que es un privilegio poder ser voluntario, que la corresponsabilidad que tiene ante la sociedad le deja una gran satisfacción como ser humano. Susana Barnetti-Pous, presidente de la Alianza Mexicana del Voluntariado, declaró que el voluntariado no es privilegio de unos cuantos, sino responsabilidad de todos. Debe de ser un constructor de paz. Ese es el concepto principal de nuestro deber voluntario. ser constructor de paz, estrechar el tejido social, porque miremos a nuestro alrededor. Los voluntarios, no, o sea, el voluntariado no es privilegio de unos cuantos, sino responsabilidad de todos. Decía, nunca al peligro te arrojes, hay que ser mesurado, pero una vez ensartado, ni te aflijas, ni te aflojes. Así que yo les invito a que una vez que le entren al voluntariado, le entren con enjuntia y no lo dejen, porque siempre recibirán muchísimo más de lo que reciben. La Asociación Nacional de Locutores de México celebró el Día del Locutor. Los locutores en su día, muchas, muchas felicidades, siéntanse orgullosos, un aplauso muy fuerte para el doctor. Siéntanse orgullosos de ocupar un arma tan poderosa y tener la dicha de llegar a todos los hogares de nuestro país a través de las ondas gercianas, con esta arma tan poderosa que es un micrófono. La Asociación Nacional de Locutores de México celebró con una comida el Día del Locutor, evento que tuvo lugar en la Colonia San Rafael. En el marco de este gran evento se entregaron las medallas Carlos Pickering y Luis Farías a los locutores con 50 y 25 años de trayectoria. Con música, luces y comida, los más de 500 invitados gozaron el festejo. Esta organización tiene por objetivo contribuir al mejoramiento moral, intelectual y material de los locutores del país. Por otro lado, busca construir un baluarte en la libertad de expresión. Actualmente la conforman más de 12 mil agremiados que tienen el apoyo y respaldo de la organización. Rosalía Guadún, presidenta de la asociación, señaló al respecto. Pues es un aniversario más de nuestro Día del Locutor. El día que por el derecho de hablar con apego al derecho, pues recordamos que tenemos la dicha de utilizar este micrófono, que es a nuestro gusto. Pues me da mucho gusto que estén aquí. Y felicidades a todos mis compañeros, señores. Felicidades a Teresita García por esos bonitos programas que hace con tanta responsabilidad. Informo para www.anunciacion.com.mx, Eduardo Chivo. Mujeres emprendedoras intercambiaron diálogos sobre la importancia de las redes sociales y los derechos humanos. Se llevó a cabo la inauguración del foro Cambia tu Mundo, Ciudad de México, donde mujeres emprendedoras de toda América Latina intercambiaron diálogos sobre los derechos humanos y los derechos de la mujer. Enfocándose en mujeres, tecnología, medios de comunicación, líderes digitales, periodistas, mujeres emprendedoras y defensoras de los derechos indígenas, hablaban de cómo la tecnología y los medios digitales les han ayudado a generar un cambio positivo en el mundo. Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, habló sobre la importancia del Internet, de sus grandes desafíos y retos que hay en este sector. Estrechamente relacionadas con la consolidación de la democracia, por las cuales uno podría sostener que Internet es una herramienta realmente extraordinaria. Después de la imprenta, a mí no se nos ocurre algo más importante que el Internet, ni la televisión, ni la radio. Lo de Internet es realmente una revolución democrática de unas dimensiones inconmensurables. Estamos apenas empezando a entender lo que eso significa. ¿Pero por qué es importante? Primero, como se ha mencionado acá, porque el Internet permite contar las historias no contadas, las historias subregistradas, las historias que no le interesan a los medios de comunicación, las historias que no le interesan a los medios de comunicación. En el que dijeron que el Internet y la tecnología son plataformas poderosas capaces de amplificar las voces que no tienen acceso a los medios de comunicación tradicionales. Para mayor información, al www.yahoo.com. Informo para www.anunciacion.com.mx, Alondra Sánchez. El Episcopado mexicano presentó el documento Educar para una nueva sociedad, reflexiones y orientaciones sobre la educación en México. Se llevó a cabo la presentación del documento Educar para una nueva sociedad, reflexiones y orientaciones sobre la educación en México por parte de la conferencia del Episcopado mexicano SEM. El documento es un texto propositivo presentado por los obispos de México con el fin de atender la emergencia educativa, así lo indicó Monseñor Alfonso Cortés Contreras, presidente de la Dimensión Pastoral Educativa de la SEM. El documento tiene por título Educar para una mejor sociedad, para una nueva sociedad, y son reflexiones y orientaciones de la conferencia del Episcopado. El libro se divide en cuatro partes. En la primera se describen los riesgos característicos del desafío educativo mexicano. El segundo capítulo hace un recorrido histórico del papel que ha jugado la Iglesia Católica en la educación de México. El tercero traza la idea de educación que necesita nuestro país. Y en el último, la Iglesia propone 10 acciones concretas que ayuden a tener mejores seres humanos. Para mayores informes se pueden comunicar a la SEM al número telefónico 5781-4901. Nos informó para www.anunciacion.com.mx. La revista Voces al Aire entregó la musa de la radio 2012. Al tener como Marco Elenso Charro del Hormiguero, Voces al Aire llevó a cabo la novena entrega de la musa de la radio 2012, con el objetivo de difundir la excelencia de la radio y premiar la trayectoria de los locutores, comentaristas, ingenieros de sonido y dueños de las diferentes frecuencias AM y FM. Marta Yolanda Yáñez, directora general de Voces al Aire, dijo que se sentía muy orgullosa y con una gran satisfacción el poder premiar la trayectoria, los estudios, la investigación y la verdadera esencia de la radio. Mario de la Peña Matute, pionero de la radio y televisión en México, mencionó que la radio puede llegar a enseñar más que la universidad, porque cada uno de los que viven de esta profesión están al tanto de todos los acontecimientos y es lo que transmiten al radio escucha. La radio enseña, y a veces enseña bastante, más que en una universidad, porque siempre hay que estar al tanto de todos los acontecimientos, de todo lo que está pasando en la República mexicana y en el mundo, porque un locutor preparado tiene que tener conocimientos de todo lo que está ocurriendo en los medios sociales, económicos de nuestro país y de todo el mundo. Gabriel Torres de la Hoz, nominado a la musa de las tradiciones, mencionó que México necesita programas y periódicos que hablen de nuestra cultura y nuestra historia, para que no se pierda la identidad. Es por eso que el estar nominado significa la esencia de esto, porque siempre trata de darle la difusión requerida al artista mexicano. Algunos de los nominados fueron Gabriel Escamilla, José Ángel Domínguez Pedrosa, Firmeza, entre otros. Mayor información al 5589-3681 en el Distrito Federal. Informo para www.anunciacion.com.mx, Alondra Sánchez. La Casa Hogar Marillac llevó alegría a adultos mayores en las fiestas patrias. La Casa Hogar para Ancianos Marillac llevó una vez más alegría a los adultos mayores con el objetivo de celebrar las fiestas patrias y que tengan festejos que les gusten y los animes para salir adelante. Margarita Olmedo, presidenta del Consejo Directivo de la Institución, dijo que estos festejos es para que salgan de la rutina diaria. Casa Hogar Marillac es un lugar en donde te sientes como en tu casa, porque te brindan servicios de calidad corporal y espiritual, respetando siempre tu dignidad. María Esther Aguilera Ramírez, residente del Hogar Marillac, desde hace dos años comentó que haber conocido esta institución es tener una suerte y alegría. El envejecimiento es una etapa muy difícil y depende de nosotros buscar un lugar en donde nos den esa libertad y amor que buscamos. Todo, todo para mí es un honor, es una alegría, es una suerte haber llegado a conocer Marillac. Tenemos toda la libertad y básicamente el cariño. Los requisitos que necesitan para poder entrar a Hogar Marillac es que se valgan por sí mismos y ser mayor de 65 años en adelante. Para mayor información, marcará el 5373-9488. Informo para www.anunciacion.com.mx. Alondra Sánchez. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx. Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima.